Siempre me la vivo como quiero, no todo aquí es dinero Bro loco, puro loco, verdadero, no más para ser certero Callejero yo soy, vengo de abajo mi bro Así funcionan las cosas de este lado cabrón Tómbate el cuello, de arriba hacia abajo, muévelo Trata de malo, entiende todo, vamos haciéndolo con coraje y amor Todo va pintándote el color, fluimos por talento y hambre Nombres suenan por la acera, te cate, dile que estamos de vuelta Me vale verga lo que digan de mí allá afuera Con lo mío me la vivo a mi manera, y por la familia entera Solo la neta, no hay quien me detenga, entre gustos y lo que eras Entre la familia y toda la bandera, llegaron los vándalos Escúchalo y cállalo, rompiendo fronteras se armó el escándalo Llegaron los vándalos, escúchalo y cállalo, yo, escúchalo y cállalo Siempre me la vivo como quiero, no todo aquí es dinero Rolo con puro loco, verdadero, no más para ser certero Me la vivo como quiero, a mi manera Haciendo todo lo que tú quisieras, no nos van a parar Armando escándalo, ruleteando por la cuadra con los vándalos La vecina de la esquina ya nos señaló Lo que es lo que nos suma lo andamos restándolo, viviéndolo Siempre haciendo de las nuestras, cada que pone a la base Véngase pa' acá, que traemos lo que complace Separse, esto se nace, fue pa' los envidiosos que no quieren que yo avance Duro paso firme pa' dejar plantar la huella Y a veces muy seguido me miran entre botellas Conos de siempre la paso de aquellas Acompañado de alguna doncella Pararnos quien cheque el linaje Siempre ando bendecido con el don que Dios me dio Las heridas van sanando cicatrices de homenaje Sientan la atención como si fuera tu bolsaje Siempre me la vivo como quiero, no todo aquí es dinero Loro, loco, un puro, loco, verdadero Nomás para ser certero Me la vivo como quiero, a mi manera Haciendo todo lo que tú quisieras No nos van a parar na' Música Música Gracias por ver el video.